El Zócalo capitalino se convirtió en una extensión de fortaleza. Cientos de aficionados se dieron cita para vivir el partido entre el más esperado rival, Brasil. Sin duda, esto se convirtió en una fiesta. Se vivía un gran ambiente, música, fútbol y sonrisas en cada uno de los seguidores del tricolor que esperaban nerviosos el arranque del partido. En cada minuto los aficionados sufrían, se emocionaban, gritaban y hasta cantaban. La selección mexicana llegaba con peligro y le robaba suspiros a los asistentes. Guillermo Ochoa fue la gran figura de la selección. El arquero terminó por enamorar a los seguidores que gritaban su nombre. El siguiente rival no le asusta a los mexicanos. A pesar del empate ante Brasil, creen que México hará historia. Pues era para la super selección, pero pues aquí estamos apoyando. ¿Y con Croacia se va a ganar o no? Claro que sí, vamos a estar aquí apoyando para ganar. Al final México se llevó un empate que a todos aquí en el Zócalo nos supo victoria. Y ahora sigue Croacia. ¡Viva Brasil! Informó Estefany Fuentes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.